Epale mi pana, yo soy El Zurdo y el día de mañana la Vinotinto Sub-20 jugará su segundo encuentro en este sudamericano luego de complicarse la vida con aquella derrota ante Bolivia dejando una imagen bastante gris. Enfrentaremos a una selección de Uruguay que viene de golear por 3 a 0 en su primer partido del certamen a Chile y que es seguramente el rival más complicado de este grupo. Un conjunto muy físico que gusta de contragolpear y de un juego bastante directo a diferencia de Venezuela que de un tiempo para acá ha basado más su juego en la elaboración ofensiva por medio de la tenencia y la asociación de sus volantes. Va a tener que haber varios cambios para borrar lo que fue ese mal debut, cambios en el esquema, cambios en el planteamiento, cambios en las piezas a utilizar. Cambios que no sé si Colochini estará dispuesto a hacer o morirá con la de él pero el día de hoy en Red Wine vamos a hablar del once que a mí me gustaría ver en cancha el día de mañana y por qué. Sin nada más que decir, vamos allá. Iniciamos en el arco donde pese a no tener un buen debut, Samuel Rodríguez se debe mantener como el arquero titular. Hay que darle la confianza si queremos que regrese a su nivel de juego. Creo que cambiar de guardameta con el campeonato ya iniciado puede ser contraproducente tanto para él como para el equipo, que nuevamente Samuel Rodríguez bajo palos para enfrentar Uruguay. En la línea de cuatro en el fondo, la saga central sería compartida por Rafael Uzcategui y Carlitos Rojas, defensor zurdo de Deportivo La Guaira que sabe lo que es jugar. De segundo central, como lateral, carrilero o hasta stopper en una línea de tres, algo que considero fundamental para la estrategia que a mí me gustaría ver en esta selección. Como laterales, René Rivas volvería a su posición natural de lateral por izquierda, mientras que por derecha, sin duda, nuestra banda más delicada aparecería Alejandro Cova, el chamo formado en el fútbol español que, aunque es defensor central de naturaleza, también sabe lo que es ocupar la posición de lateral por derecha, lo que me parece una buena solución para mejorar la intensidad por aquel costado. ¿Qué pasa? Que esto permitiría a su vez que René Rivas pudiera proyectarse en ofensiva con ligera tranquilidad para darle amplitud al equipo y conformar entonces una línea de tres centrales naturales cuando estemos en faceta ofensiva. Es un sistema que se necesita trabajar mucho para que salga bien, pero que con estos días libres que ha tenido la selección, podrían haberlo preparado perfectamente. En la mitad del campo tendríamos al típico tribote conformado por Emerson Ruiz, Andrés Miki Romero y, ojo a este tercer elemento, Brian Tortega. Esto con la intención de darle mucha más libertad al hombre del Caracas para que pueda pisar tres cuartos de cancha y ser el generador del juego interior del equipo. Mientras que Miki y Emerson podrían en varias ocasiones conformar un doble pivot en faceta de recuperación muy similar a lo que hace Miki regularmente con Monagas, por ejemplo, transicionando mucho entre la posición de interior y la de pivot. Me gustaría poner un pequeño asterisco en la ausencia de Telasco Segovia, quien no creo que haya tenido verdaderamente un mal partido ante la selección de Bolivia, un partido desastroso ni mucho menos. De hecho, de nuestros jugadores fue uno de los que mejor se vio a la hora de tratar el balón. Sabemos la calidad que tiene, se echamos los pies. Sin embargo, si lo saco de la alineación titular es porque lo vi un punto por debajo a nivel físico que el resto de sus compañeros y eso indudablemente pesa muchísimo a la hora de decidir quién juega y quién no juega. Ahora, dudo muchísimo que el cuerpo técnico se atreva a sentar a un jugador de la calidad de Telasco Segovia, ya que no nos sobran jugadores con ese buen trato en el pie. Sin embargo, creo que Brian Tortega podría ser un reemplazo más que digno de Segovia en esa posición y más allá de que juegue mejor o peor, estoy seguro que va a correr absolutamente todos los balones, que es en principio lo que más me importa en este partido. Y para finalizar tenemos la culminación de una doble punta que se ha probado pero que hasta ahora no ha dado resultados para regresar a la amplitud y el vértigo que te da tener dos extremos rápidos y regateadores. Estos serían para mí Gerson Chacón por derecha y lo de David Martínez, mira, lo estuve analizando muchísimo, es un chamo muy joven. No sé si sea contraproducente darle esta responsabilidad de iniciar un partido con una selección minotinto urgida de victoria, pero es que si vuelves a ver lo que hizo este chamo en los pocos minutos que tuvo contra Bolivia, no hay forma de no darle la chance de demostrar que está para grandes cosas. Es indudablemente nuestra opción más desequilibrante, con mayor velocidad y contra una selección tan rocosa como lo es la charrúa, vamos a necesitar el desparpajo de la joya, ya sea para el arranque o en los minutos finales, pero es indiscutible que por meritocracia se merece ir en el once inicial el de 16 años. Y a esta selección le acompañaría la movilidad de José Riasco como punta de lanza, quien no solo puede cumplir labores de nueve tradicional y jugarse el físico ante los centrales, sino que también cuenta con unos movimientos y una habilidad para asociarse que le pueden brindar a esta selección muchas herramientas para hacer daño en ofensiva. Esto dejaría a nombres como Telasco Segovia, Kevin Kelsey, Wiki Carmona, Néstor Jiménez o Brian Alcocer como opción a cambio en caso de necesitar mucha dinámica en el juego, pero nuevamente si lo vemos desde un lado meritocrático, por lo hecho en el debutante Bolivia nombres como el de Ortega, Riasco o David Martínez tienen que estar, se merecen estar. Y en un torneo de esta clase tienen que jugar los que mejor estén, no los que tengan más nombre, más experiencia o los jugadores fetiche del entrenador. Déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de este once para enfrentar mañana a Uruguay, personalmente dudo que Colochini haga tantos cambios en lo presentado en el debutante Bolivia, pero sí creo que son necesarios para cambiarle el chip a este equipo. Si me tuviera que jugar un parley yo me iría por un empate a uno entre venezolanos y uruguayos con gol de Andrés Miki Romero para la Binotinto. Un punto que sería muy valioso para seguir en carrera para la clasificación, pero que igualmente nos deja sumamente comprometidos y obligados a ganar nuestros dos próximos encuentros ante Ecuador y Chile. Pero déjame saber en los comentarios qué crees que terminará pasando en este encuentro. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte absolutamente nada de nuestro contenido. Sin nada más que decir esto ha sido todo por el video del día de hoy mi pana, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.